Música El pecho que juega. Tu luz podrá resplandecer, de tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde esté, brilla en el sitio donde esté, brilla en el sitio donde esté. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde esté. Que así sea, hermano, que sigamos brillando en el lugar donde esté.